Se busca, su nombre, Jesús de Nazaret, edad, 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios, y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va y guíalas, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en la paz. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. La gente no sabe, no sabe a dónde va y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Ciencias de la paz Gracias.